Muy buenos días amigos televidentes. En Remedios algunos sectores dicen que no les llega agua desde hace más de un año. En otros se quejan que el vital líquido no les llega desde diciembre, mientras que algunos sectores muy céntricos hablan de 15 y 20 días sin el servicio de acueducto. La situación en los últimos días ha empeorado. Esto es lo que está pasando. Doña Auxilio vive con su esposo y tres nietos. Por ser la señora de la casa, tiene que olvidarse de su enfermedad en las piernas y caminar casi un kilómetro por monte para poder conseguir agua. Muchos otros reclaman que lo único que les llega es la factura. Hasta la cañada, tengo que ir hasta la cañada a lavar. A lavar y a traer el agua para hacer la comida y trapear. Desde el 24 de diciembre no me llega una gota de agua. Yo he ido varias veces y el residuo igual me sigue llegando, incluso más caro. Este es el agua de la bocatón. Dice la empresa prestadora del servicio que el caudal se ha bajado por efecto de minería. También algunos amigos de la minería que han desviado el cauce del río de la quebrada para hacer su trabajo, reitero, de minería. También ha disminuido mucho ese caudal. Pero para la administración municipal el causante es el tiempo seco y han buscado mitigar la situación. Pero sí han tenido planes de contingencia donde se han repartido agua en carrotanques en unas comunidades que hace días no les llega. Y estamos, como le digo, habilitando un sistema de viejo, que hace más de seis años estaba cerrado, de un agua por gravedad para incrementar el cauce. Habitantes de Remedios Cansados con la situación reclamaron con cacerolas y pancartas ante la administración municipal. Para ellos la causa son las bombas y el problema solo se solucionará el día que cambien las máquinas. La empresa prestadora del servicio está colocando candados en las válvulas que reparten el acueducto a los barrios pues dicen que la gente las está manipulando y esto agrava la situación. En Remedios, Francisco Pérez, Teleantioquia Noticias.